¿Qué más gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Por fin, el día de hoy vamos a ver cómo podemos utilizar el paquete de LUTs que les estoy ofreciendo a ustedes por un excelente precio. Por un tiempo limitado se les voy a dejar aquí con un gran descuento para ustedes. Espero que sea de gran agrado, que sea de mucha utilidad para su flujo de trabajo. Y el día de hoy les voy a explicar cómo podemos utilizar este paquete de LUTs para las personas que trabajan con videos, con fotos o con renders. Porque recuerden que mi canal trata de 3D y en esencia también vamos a trabajar con renders. Pero los LUTs pueden funcionar más allá que simplemente con renders. Sino que también puede incluir una gama alta tanto de video como de fotos. Así que para comenzar quiero hablarles a ustedes de que mis LUTs están diseñados para que trabajen bajo la norma de Rec.709 o SRGB. La diferencia entre los dos es que prácticamente conservan el mismo espacio de color. Prácticamente están en el mismo. La diferencia entre estos dos, el SRGB y el Rec.709, es que prácticamente comparten el mismo espacio de color. Solo que tanto en Dimension Resolve como en After Effects varían un poquitico el contraste, es un poquito más contrastado en el Rec.709. Pero bajo esta norma, de ahí para adelante usted puede utilizar mis LUTs para que de esta manera ya sea que si estás grabando con un teléfono celular, estás tomando fotos con una cámara y esté bajo un perfil de color de SRGB o Rec.709, sea completamente funcional para ustedes. Pero antes quiero explicarles a ustedes más o menos de qué componen este paquete de LUTs. Perfecto, aquí vamos a tener dos carpetas, una que es lineal y otra que es el SRGB. ¿Por qué tengo dos carpetas? Lo que pasa es que como dije en un comienzo, mi canal trata sobre 3D. Las personas que trabajamos en un flujo de trabajo lineal necesitamos prioritariamente LUTs que sean compatibles bajo los formatos, que es para eso que está el lineal. Si tú no trabajas con Render ni nada de eso, puedes estar tranquilo, no tienes por qué ver esta carpeta, simplemente concéntrate en esto. Pero si trabajas con Render, te recomiendo que también tengas en cuenta este paquete de LUTs que son lineales, especiales para que trabajen en un flujo de trabajo lineal, que son completamente compatibles. Igual, yo les voy a explicar a ustedes cómo podemos trabajar con estos dos tipos de LUTs, cómo sería la forma en que se debería trabajar en el flujo de trabajo. Así que vamos a comenzar. Como bien dije en un comienzo, mi paquete de LUTs compone de 35 diferentes tipos de LUTs para ustedes. Desde lo más sencillo es que serían los de contraste, como los más complejos o como los más coloridos, por así decirlo, sería como los vintage o los creativos. Aquí tiene una gran variedad de tipos de LUTs para que puedan jugar con ellos y puedan transmitir al espectador lo que ustedes desean. Ahora hablando sobre transmitir, quiero mostrarles a ustedes un videoclip que yo he preparado para que veamos más o menos cómo sería el trabajo que tendríamos que hacer en la parte de la postproducción para poder utilizar mis LUTs. Así que en este momento les voy a mostrar aquí los dos videoclips, que son básicamente los mismos planos, pero con diferentes tipos de LUTs y música para dar a entender de que con estos planos, que posiblemente no vaya a ser siempre el caso, pero que por lo menos que con estos planos y con diferentes tipos de LUTs podemos transmitir sensaciones completamente diferentes. Obviamente ayudados con una música de fondo. Así que véanlo para que comparen. Perfecto, ahora como ya hemos visto la comparativa entre un LUT a otro, les voy a mostrar prácticamente cómo es que se ve este videoclip sin absolutamente tocar nada. Como podemos ver, se ve completamente plano, se ve todo pálido, se ve totalmente diferente. Tanto en este apartado acá, que es como la parte más cálida, como la parte del video, que es como la que personalmente me gusta más, como en esta misma, que básicamente es como la triste, como la aburrida, como la que uno se siente como solo, lo que se ve perro, se ve prácticamente triste y en comparativa a él se ve como más chill, como más relajado. Quiero enseñarles a ustedes cómo fue el flujo de trabajo que yo tuve que hacer para lograr este resultado final. Quiero decirles a ustedes de que todos los planos son completamente diferentes. Cada plano es un mundo diferente, así que probablemente tienen que hacer una u otra cosa. Además, otra cosa que les quiero aclarar a ustedes es que en este video yo no les quiero enseñar a ustedes cómo manejar DaVinci Resolve desde cero, ni tampoco ni Premiere Pro ni After Effects. Son para las personas que ya saben manejar estos programas. Por eso es que en este video les voy a explicar cómo se trabaja todos en cada uno de los programas en que probablemente usted esté trabajando, porque no todos trabajan con DaVinci Resolve, puede que otros con After Effects o puede que otros con Premiere Pro. Pero te recomiendo que no te saltes el video para llegar al programa que usted utiliza, porque voy a comenzar con DaVinci Resolve. Voy a explicar unos conceptos básicos que va a ser muy útil para trabajar con los otros programas y recomiendo que no te saltes esa parte. Así que para comenzar de una vez, vamos a mirar entonces cómo es que yo hice este clip. En DaVinci Resolve, en la parte del color, este trabaja por medio de nodos. Yo sé que en After Effects siempre en Premiere Pro no se trabaja tanto así, se trabaja más por capas, pero también podríamos verlo de la misma manera. En vez de verlo por nodos, también podemos como acomodarlo de esta manera y acomodarlo por capas y sería exactamente igual. Aquí tendríamos el archivo en crudo, aquí tendríamos como los otros tipos de capas que tendríamos que aplicarle a los efectos y de esa manera podemos ver exactamente lo mismo como sería en After Effects o sería en Premiere Pro. Entonces, para que nos acostumbremos y de pronto salgamos de nuestra zona de confort, si estamos acostumbrados más en capas, vamos a verlo por nodos. Y se preguntarán, bueno, ¿y por qué yo estoy organizando esto de la siguiente manera? Entonces yo le quiero mostrar este cuadro que quiero dar a entender. Aquí lo que tenemos es el archivo en crudo o el archivo original sin tocar absolutamente nada, donde tenemos la gran cantidad de información tanto de espacio de color como de rango dinámico. Este videoclip ha sido grabado con las siguientes características de SLOG 3 que corresponde al rango dinámico y S-GAMU 3.0 que corresponde al espacio de color. Si ustedes no entienden sobre estos términos que estoy hablando, les recomiendo que se vayan al video anterior que yo les expliqué completamente. Hablamos toda la parte teórica y aquí vamos a realizar la práctica. Así que no quiero hacer este video tan largo. Si ustedes no entienden de esto, recomiendo que vean el video anterior. Si necesitan verlo varias veces porque sé que es un tema un poquito denso, ahí está completamente a disposición de ustedes. Entonces, tenemos el archivo en crudo como tal y cada vez que nosotros le metemos un efecto, un efecto, un efecto, a fin de cuentas, sea como sea el árbol genealógico, por así decirlo, o la forma en que esté conectado los nodos o capas, siempre van a terminar al final en estar comprimidos en un espacio con un rango dinámico de S-RGB o REC 709. ¿Esto por qué? Porque lo que son las pantallas, los televisores, los monitores, lo que son los teléfonos, todos estos reproducen el color en un espacio color de S-RGB porque es un estándar. En los cines, pues manejan otro tipo de espacio color porque la proyección es completamente diferente, en otro espacio color completamente diferente, pero en la gran mayoría de ocasiones en que se va a reproducir un videoclip, una foto o lo que sea en una pantalla, es bajo ese estándar de S-RGB o REC 709, pero no quiero como repetir las dos cosas, así que yo me voy a ir directamente por el S-RGB. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos toda la información en alta calidad con toda la información posible sin perder absolutamente nada y aquí abajo tenemos ya sería lo que entonces sería el archivo comprimido prácticamente con toda la compresión que lleva ese espacio de color y de esa manera es que cómo se va a trabajar los archivos que tienen gran cantidad de información como este. Porque si ustedes se preguntan, bueno, si esto es lo que tiene gran información, no me refiero como a la resolución o qué tan grande sea, sino como a la información del rango dinámico y el color ¿por qué se ve tan feo? Es que el algoritmo que trabaja la cámara Sony Alpha 6400 trata tanto el color como el rango dinámico de tal manera en que se visualiza de esta manera, pero nosotros tenemos la capacidad de trabajarlo como nos apetezca. Para de esa manera tener un resultado como este o cualquier otro tipo de resultado, pero vamos a ver cuál es la versatilidad importante que tenemos que tener en cuenta o cuál es la forma correcta que yo les recomiendo a ustedes que trabajen archivos con tanta información como tiene este como también lo puede tener un render. Entonces, yo lo que voy a hacer es voy a soltar esos nodos de ahí y yo voy a seguir con este aquí directamente para que como quien dice no tenemos nada y podemos tener este aquí arriba como por tenerlo como comparación o podemos ahorita más tarde ver cómo sería el resultado final comparando uno con otro. Entonces, este aquí es el archivo que tenemos de nuestro video. Lo tenemos con la mayor cantidad de información, rango dinámico, resolución, etc. y aquí con Alt S lo que yo voy a hacer es crear otro nodo. Con este nodo lo que yo voy a hacer es aplicar efectos o aplicar ajustes como por ejemplo el contraste, el rango dinámico, tinte, saturación, bueno, cosas así. No tanto tiene que ver un poco con el color, puede ser lo que ustedes desean, pero más que todo como intentar de controlar todo lo que tenga que ver con la parte de la gran mayor información que tenemos sobre este nodo que es básicamente como si fuera una copia. Listo, ya verán para que me entiendan de qué es lo que estoy hablando. En este otro nodo lo que yo voy a hacer es que aquí yo voy a hacer la conversión del espacio de color. Así un video en YouTube no se va a reproducir nunca, o sea, eso es horrible, no es estético, no se ve bien. Entonces lo que yo voy a hacer es que con clic derecho me vengo para el apartado de Lutz y como esta cámara, este video o este videoclip lo grabé con la cámara Sony, entonces me vengo para Sony y aquí podemos ver diferentes tipos de conversiones, aquí podemos ver el Slock 3, Sgamu 3.cine que se va a convertir al espacio de color de Rec.709. Entonces como ya sabemos de que el Rec.709 y el SRGB que comparten prácticamente el mismo espacio de color con una diferencia pequeña de contraste, vamos a darle clic aquí. Como podemos ver hay una pequeña diferencia, no lo suficiente, pero aquí podemos ver de que algo sucedió. Ahora, de aquí en adelante, después de lo que sería la conversión del espacio de color, aquí es donde aplicamos nuestro Lutz. Veámoslo como lo mostré en la gráfica. Aquí tenemos lo que sería el contenido con gran información, con la calidad máxima posible y aquí teníamos lo que sería comprimido al final con respecto a lo que sería el espacio de color. Recuerde que se habla de compresión de espacio de color, no de resolución ni de tamaño ni de esas cosas, simplemente de espacio de color. Entonces aquí yo vengo y le doy el Lutz que yo tengo, aquí yo tengo la carpeta y voy a darle el que yo utilicé para este Duclip que sería el Creative FG1 Exterior. Como podemos ver, no se parece casi en nada a lo que teníamos en un comienzo y esto es porque porque yo tomé la decisión de que mis Lutz tuviera más que todo influencia de color pero que seríamos nosotros mismos los que vamos a decidir qué tan contrastado va a ser nuestro Duclip. Pero para tener mayor control sobre lo que nosotros tenemos, yo lo decidí de esta manera. Aquí tenemos la conversión de color prácticamente, la transformación del color y todo, aquí tenemos la que sería la conversión del espacio de color y aquí vamos a empezar a trabajar con lo que serían las sombras, tonos medios, las altas luces y vamos a empezar a toquetear esto un poquito, por ejemplo, podemos empezar a trabajar con el apartado del contraste, los tonos altos podríamos bajarlo un poco, podríamos modificar esto como para que recuperara un poquito más detalle. Observen lo que tenemos nosotros aquí, que aquí empezamos a recuperar muchísima información gracias a que tenemos este nodo y este nodo prácticamente funciona es porque estamos utilizando el rango dinámico y toda la información que podríamos aprovechar gracias a nuestro archivo multimedia en crudo, entonces esto es lo importante, de aquí para allá hay una conversión absoluta tanto del espacio de color como el rango dinámico, si usted no entiende lo que es el rango dinámico también lo hemos visto en el video anterior y también lo vimos en el apartado de los HDR, ya que cuando el rango dinámico es de 8 bits o 16 bits no se compara en lo absoluto con un rango dinámico de 32 bits es completamente diferente entonces aquí podemos recuperar información de las altas luces que de aquí en adelante sería completamente diferente de hecho lo podemos ver voy a hacer aquí voy a enlazar este acá y por ejemplo yo vengo para acá y lo voy a pegar aquí al final mire que el contraste es completamente diferente aquí no va a haber la misma información que teníamos en el momento de abierto que te adoptó esta parte de los contrastes de las partes de las sombras de las altas luces no es lo mismo entonces es por eso que mi recomendación es de que ustedes toqueteen todo lo que tenga que ver con el apartado del rango dinámico y contrastes y todas estas cosas antes de la conversión del espacio de color de aquí para acá pues poner los looks cositas pues más que todo como sencillitas pero de aquí para atrás es donde está la gran cantidad de información y que sería una pérdida de información si no llegamos a aprovecharlo al máximo con todo eso que yo les estoy explicando de esta manera y es así como yo he trabajado este plano también hay otro look dentro de los que yo le tengo a ustedes que es el creative 1.5 lo que pasa es que yo aquí lo que quise es hacer la conversión de los verdes a amarillos pero que también tuviera como un cierta como se dice como que se viera más los azules pero de esa manera yo perdí parte de los rojos de esta señalización de acá yo tengo aquí otro look que yo lo diseñé para tratar de recuperar esa parte perdón esto no va aquí parece que me he confundido aquí no puede haber aquí en esta parte donde van los looks es donde tiene que ir el look que yo quiero mostrarles a ustedes para que veamos de que veamos recuperar aquí un poquitico los colores de pronto el azul no hay tanto pero pues aquí conservamos más que todo lo que serían los tonos amarillentos vale entonces de esa manera pues yo dije bueno vamos a tener dos tipos de looks para la persona que lo necesite en otras ocasiones también puede llegar a pasar voy a adelantar un poquito puede pasar cosas como esta yo les quiero mostrar a ustedes para que lo veamos esperate yo me alejo un poco eso que es lo que yo hice aquí resulta y pasa que cuando yo le apliqué el look que tiene prácticamente este clip de acá pues toda esta secuencia que tenemos acá que todos comparten el mismo look este perro me parecía enfermo se veía como muy verde como si estuviera como enfermo como con gripa pues no sé enfermo se veía verde entonces no me parecía estético en muchas ocasiones puede suceder también de que ustedes tengan que jugar con máscaras para tratar de recuperar información o por lo menos para segmentar la información que ustedes necesitan que tengan como el cambio de color o el cambio de contraste o lo que sea de una zona específica y no de todo entonces de esta manera yo aislé lo que sería el perrito para que no tuviera el efecto del loot y todo lo demás sí yo les muestro aquí por ejemplo como se vería esta selección que yo tengo acá observen aquí es donde está prácticamente la selección que yo hice para que no tuviera ese efecto y de esa manera recuperar un poquitico el color del perro más adelante aquí también pasa algo muy interesante y es que yo me alejo un poco para mostrarles a ustedes también pasa lo siguiente aparte yo quito este apartado efectos eso es que resulta y acontece aquí lo tengo separado aquí es prácticamente lo mismo pero con la diferencia de que aquí yo he hecho de que el efecto del loot sea en esta zona de acá observen de que solamente sea en esa zona de aquí que es la que más me interesaba es por eso que yo tengo esta como que conservo esperate yo quito este efecto de acá para que sea todo es por eso que a pesar de que hay partes que tienen zonas verdes hay otras que tienen la conversión del loot en comparación de que si yo no tuviera esa selección mire cómo se vería mi plano se vería horrible entonces no me gustaba como el efecto final que tenía esto y yo decidí más bien que con una máscara animada como les dije eso simplemente es como una demostración o cómo fue que yo lo hice si ustedes quieren que yo les explique cómo fue que yo hice todo esto desde cero y explicarles más sobre cómo utilizar DaVinci Resolve déjenme en los comentarios pero yo vine aquí a explicarles más que todo cómo sería el flujo de trabajo y eso que esto es algo muy sencillo tenlo por seguro que si ustedes estuvieran trabajando en una producción muchísimo más profesional ya sea en una serie en una película en un cortometraje esto podría ser un poco más grande mucho más extenso como les dije en su mayoría mayoría para no generalizar pues en que en todos los clips van a ser así van a tener lo que les comenté de que va a tener una parte donde tienen la mayor información y al final va a ser comprimido para que se pueda visualizar en la gran mayoría de los dispositivos entonces esta es una de las técnicas que también es válida para ustedes trabajar y hacer como una segmentación de lo que ustedes necesiten de lo que tengan el look de esa transformación del color o que tengan un look creativo o lo que sea listo entonces esto también es válido completamente válido así que ya explicando digamos cómo fue lo que cómo fue que yo hice este 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 clip yo miro una cosa acá también quiero enseñarles a ustedes de que aquí también hice exactamente lo mismo porque sin esto sin esta máscara que yo hice aquí aquí mi flor se veía como muy palia se veía como como sin vida así que tuve que hacer una máscara de este para tratar de recuperar esa información y de que como que separara esas dos partes que la verdad no me interesaba de que la flor quedara así de fea así que para que ten en cuenta que no solamente es aplicar un look como un filtro y ya hay veces que se necesitan hacer algo más de trabajo pero lo que hace este look es de que nos facilita de conservar un mismo estilo de color dependiendo de que los planos tengan como una coherencia entonces como sería esto o por lo menos como sería el trabajo digamos como tendría que yo aplicar todo esto lo que sería en After Effects así que vamos a ver como sería eso perfecto aquí yo ya tengo importado el videoclip pero antes de eso tenemos que hacer lo siguiente tenemos que preparar nuestro espacio de trabajo en general de After Effects como se hace eso si nos dirigimos en el apartado de acá normalmente ustedes van a encontrar esto en 8 bits es importante que esté en 32 bits para que tratemos de utilizar todo el rango dinámico que conservemos en nuestro archivo multimedia puede que alguna imagen no esté en 32 sino que esté en 8 bits pero es mejor de que nuestro espacio de trabajo tenga una amplitud o que pueda aceptar la mayor cantidad de rango dinámico que no la acepte porque entonces va a haber una compresión y no vale la pena entonces vamos a dejarlo aquí y en este caso yo le voy a dejar en el espacio de color sRGB ahorita más adelante vamos a ver cómo sería entonces con un espacio de color de REC701 y veremos las diferencias así que yo le voy a dar ok antes de darle ok también hay que tener en cuenta que normalmente se linealiza aquí el espacio de trabajo pero para renders lineales esto lo veremos más adelante pero no nos apresuremos vamos a darle ok y vamos a arrastrar esto en la composición esta composición yo la hice para que fuera en cámara lenta así que yo le voy a decir esto que el frame rate sea de 30 frames por segundo esto es un poquitico más adelante esta parte donde yo hice lo que más me interesó este clip voy aquí a recortar esto a ver en el stream vamos para acá perfecto este videoclip yo le voy a decir de que tenga un time stretch de un 350% veremos a ver si si está bien ahí yo creo que es quizás vamos a ver creo que está bien vamos a dejarlo más bien en 400 para que sea como más lento y también de una vez yo le voy a decir que se estabilice bajarle la configuración por defecto como les digo no les quiero no quiero perder tiempo explicándoles cómo sería todo cómo funciona After Effects cuáles son los pasos para qué sirve todo estos botoncitos porque pues no viene al caso en el video de hoy es básicamente explicar cómo utilizo los LUTs y pues de una vez estos son como pequeños pasos que podríamos hacer para optimizar un poquitico el video y para que sea como lo mejor posible pues por lo menos lo que quiero hacer es como igualar el video que hice en DaVinci Resolve perfecto vamos a ver qué tal quedó vamos a ver me gusta me parece excelente muy bien entonces qué es lo que vamos a hacer a continuación como DaVinci Resolve tenía el apartado para que configuráramos nuestros planos en función de las cámaras que hemos grabado aquí con After Effects no hay esa opción la verdad me parece un poco decepcionante de pronto en versiones futuras ya puede que lo esté pero pues afortunadamente hay una herramienta un plugin que se llama Open Color I.O. yo le voy a dejar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen y a continuación ya mismo les voy a explicar cómo es que se debe instalar así que vamos rápido con esa pequeña fracción del video para explicarles cómo sería ese trabajo recuerden suscribirse darle un buen like a este video activar la campanita y dejar un buen comentario que eso me ayudaría muchísimo bueno entonces para que hagamos esto rápido aquí les voy a dejar la página oficial de OpenColor I.O.org que es una organización aquí pueden ver los programas que son compatibles yo les voy a dejar todo esto igual en la descripción del video en un link de Mega para que lo puedan descargar fácilmente pero si de pronto se ha actualizado quieren descargar algo directamente desde la fuente lo pueden hacer aquí como lo estoy explicando directamente en este caso vamos a trabajar con After Effects entonces le damos clic ahí y nos va a dirigir directamente para esta página en Blogspot la cosa es que aquí hay un truco aquí tenemos las dos versiones tanto para Mac como para Windows y le damos clic aquí lo que pasa es que se nos va a descargar el archivo lo que pasa es de que en un comienzo a mí no me dejaba descargarlo automáticamente por lo menos en Brave ni siquiera me aparecía ningún aviso y aquí en lo que es en Edge si me aparecía algo pero que si estaba seguro que lo quería descargar me aparecía algo así yo le dije que sí de todos modos pueden estar totalmente tranquilos de que esta organización pues no va a proporcionar como plugin o programas maliciosos la verdad que esto es una organización muy seria así que pueden estar totalmente tranquilos y confiados de que va a funcionar correctamente y aquí también les dejo repositorios de GitHub para que descarguen todas estas carpetas por lo menos el que yo utilicé fue esta de acá que es ACES 1.0.3 miren que ya hay otras versiones mucho más actualizadas pues si de pronto ustedes lo quieren utilizar perfecto así que que es lo que vamos a hacer en este caso pues vamos por la carpeta donde descargamos el plugin aquí tenemos lo que sería el manual y aquí tenemos lo que sería el plugin entonces para instalar el plugin directamente lo que tenemos que hacer es lo siguiente vamos a copiarlo y vamos a irnos al apartado de plugins de After Effects aquí en el apartado de plugins que igual yo les voy a dejar a ustedes la ruta para que puedan acceder fácilmente a este aquí vamos a crear una carpeta que se va a llamar OpenColor.io vamos a darle doble clic y es aquí donde vamos a pegar lo que sería nuestro plugin para abrirlo directamente en After Effects luego deberemos de irnos al disco local C y en el apartado de Program Data debemos de crear una carpeta también que se va a llamar OpenColor.io y es aquí donde vamos a dejar las carpetas que hayamos descargado directamente el repositorio de GitHub estas carpetas que contienen toda la información necesaria para funcionar correctamente y de esa manera vamos a hablar directamente sobre ese plugin a continuación en After Effects y este sería todo el método de instalación si tiene algún inconveniente algún problema déjenme en los comentarios que cualquier cosa estaré muy pendiente perfecto ya después de haber instalado esto y tener nuestro plugin aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente no vamos a trabajar todo directamente en el archivo como tal lo que yo recomiendo es que tengamos capas de ajuste aquí es como la forma que yo mejor recomiendo que ustedes apliquen efectos tales como este como para cambiar el color y cosas así de que sea todo por capas es lo mismo como con los nodos vamos a volvernos a DaVinci Resolve vamos a volvernos acá hagamos de cuenta que tenemos el archivo incluido y aquí lo que vamos a hacer es empezar a aplicar las mismas capas que tenemos acá entonces a este yo le voy a decir por ejemplo que sea la capa para controlar rango dinámico y demás sería como más cortico pero pues para que sea como más entendido para todos nosotros aquí lo que vamos a hacer es conversión no es es log3 punto es gamut3 punto cine a red 709 muy bien para acá aplico lo que sería mi plugin y aquí yo lo haré en el input lo que vamos a hacer es decirle que el input es de Sony aquí tenemos los inputs que tenemos como en DaVinci Resolve pero más completos aquí tenemos el de que sería son es log3 es gamut3 punto cine vamos a darle clic acá mire que se ve una conversión del color muy extraña eso sería muy raro para las personas que de pronto no sepan manejar todo esto lo que yo estoy haciendo es decirle como que mi video de entrada tiene esta configuración pero en la salida no va a ser este sino que va a ser REC 709 muy bien que es básicamente lo que teníamos anteriormente aquí también tenemos el output de SRGB vamos a ver la diferencia mire que es un pequeño como decirlo como diferencia de contraste la verdad que no es mucho vamos a manejarlo en SRGB para que veamos el otro está en REC 709 vamos a ver si hay mucha diferencia con SRGB así que vamos a dejarlo así porque tengo total seguridad de que va a funcionar completamente perfecto ahora vamos a darle un nuevo a capa de ajuste vamos a decirle que este va a ser el LUT vengo para acá aquí hay un plugin en Utility también que es aplicar LUT muy bien a este lo que vamos a hacer de que estemos seguros de que estemos en la parte del SRGB si ustedes de pronto están trabajando en video y aplican los LUTs pues no va a funcionar correctamente entonces vamos a darle aquí en el 1 perfecto todo funciona muy bien y es básicamente lo que estamos trabajando en DaVinci Resolve aquí vamos a aplicar un efecto que se llama Lumetri es un poquitico más chévere en Premiere Pro pero pues bueno es básicamente los mismos parámetros y en el apartado de Basic Correction aquí lo que vamos a trabajar es un poquitico con el tema por ejemplo azul un poquito más el contraste vamos a tratar de recuperar esta apartada de las altas luces mire mire que hemos recuperado mucha información de la parte de las altas luces vamos a decirle que en la sombra se va un poquito más oscuro bueno yo creo que de pronto se me fue en la mano en el Highlight vamos a ver perfecto vamos a de pronto subir un poquito más no la exposición yo creo que dejarla mejor en ceros es muy muy sensible ese parámetro de ahí muy bien observemos el videoclip vamos a darle aquí en full está todo perfecto aquí podríamos más bien bajarle otro poquitico a los Highlights muy bien y si se dan cuenta es básicamente lo mismo si de pronto queremos conservar estos rojos que tenemos en nuestra señalización vamos a escoger el 1.5 que yo tengo acá y pues mire que es exactamente igual la verdad que es prácticamente lo mismo si un poquito bueno aquí ya no estaba la moto pero pues básicamente es básicamente lo mismo entonces de esta manera como podríamos trabajar mire aquí tenemos el apartado de la corrección básica que pasa si la subimos donde está el LUT mire que va a ser completamente diferente aquí estamos aquí hemos bajado muchísimo a los Highlights y mire que no hemos conservado lo que sería la información de las altas luces ¿por qué? porque en el apartado de la conversión del espacio color hay una conversión tanto del color como el rango dinámico es de sutil pero es importante tenerlo en cuenta entonces es por eso que antes de esta conversión de esta compresión más bien vamos a trabajar todo lo que podamos y recuperar toda la información que podamos antes de entonces para que sea visible para nosotros no vamos a trabajar de esta manera como que bueno esto cómo va a quedar al final no sino que aplicamos todo cómo va a quedar y entre medias estamos moviendo como engranaje chiquitico decirlo bueno más contraste menos contraste más en sombras en altas luces para ver cómo va a quedar en el resultado final y así es como sería para trabajar con After Effects vamos a ver cómo sería entonces con Premiere Pro bueno tenemos este aquí lo arrastramos a nuestra composición y lo que hacemos es decirle bueno esta secuencia que es seleccionar la secuencia darle clic aquí en Sequence Settings decirle que va a estar a 30 frames por segundo vamos a darle OK aquí vamos a tratar de buscar el lado donde nos gusta muy bien le voy a decir a esto que la speed y duración va a ser el contrario que es de 25% aquí es al revés que en After Effects y listo entonces tenemos esto acá entonces como ya sabemos aquí también en Premiere Pro tenemos lo que serían las capas de ajustes en Adjustment Layer aquí tenemos esto y podemos aplicar todo exactamente igual como lo hicimos en After Effects pero yo quiero que aquí veamos algo completamente diferente y es que también podemos manejar las capas directamente aquí mismo en el apartado de color entonces como ya sabemos este concepto de las capas con capa de ajuste pues vamos a irnos un poco más allá para que aprendamos una metodología de una vez venimos para acá y a este que tiene el archivo pues prácticamente el apartado del color en crudo como he dicho varias veces vamos a darle aquí otro lumetri entonces aquí tenemos un lumetri aquí listo entonces con este lumetri aquí vamos a renombrarlo vamos a decirle crudo pueden llamarlo como ustedes quieran entonces aquí no vamos a tocar absolutamente nada aquí vamos a agregarle otro que este sería como por ejemplo corrección que si vamos a corregir parámetros básicos de la parte de la corrección muy bien pero no lo vamos a tocar en este momento vamos a agregar otro lumetri que este se va a llamar que se llama por ejemplo conversión del espacio color vale entonces que es lo que pasa si ustedes están grabando con una cámara profesional y pues saben cuál es la configuración que están utilizando recomiendo que vayan directamente en Google y escriban esa configuración y busquen que sea convertido a REC 709 o SRGB normalmente con cámaras se busca para REC 709 llegado al caso que no lo encuentren pues como ya sabemos que DaVinci Resolve tienen esos LUTs para convertir nuestros videos a la configuración que nosotros tenemos para REC 709 entonces yo voy a utilizar esos LUTs de ahí vengo para el apartado de creativo y aquí le voy a decir que en Bros porque miren aquí no tiene lo que nosotros necesitamos así que nos toca buscar alternativas para poder lograr lo que necesitamos así que en el apartado de LUTs aquí tenemos lo que sería DaVinci Resolve les voy a dar esta ruta por si de pronto no saben cómo encontrarla se las voy a dejar en la descripción del video vengo para lo que sería Sony y voy a picarle el que fue grabado este videoclip como podemos ver es prácticamente lo mismo así que vamos a enviarle otra vez de Lumetri y vamos a renombrarlo como LUT yo recomiendo que renombren esto porque si no va a ser Lumetri 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 y uno se confunde muchísimo porque aquí podemos ver que el efecto de las capas es de arriba hacia abajo y en After Effects después de abajo hacia arriba entonces puede ser un poco confuso vale recomiendo que lo pongan de esta manera ahora vengo para acá para el LUT y le voy a decir que vamos a utilizar un LUT de los que yo les tengo para ustedes así que vamos a utilizar exactamente el mismo que yo utilicé para este plano perfecto ya están familiarizados con lo que estamos teniendo venimos para la parte de corrección es importante volvernos a las capas de Lumetri que tenemos porque si no pues vamos a tener los mismos problemas de conversión de espacio de color que les he comentado antes así que vengo para el apartado de corrección básica en el Lumetri de corrección y vamos a bajarle un poquitico lo que sería como a las sombras vamos a bajarle un poquitico a las altas luces vamos a aumentarlo un poco más como sería el contraste y como podemos ver tenemos prácticamente el mismo plano que teníamos nosotros anteriormente si yo vengo por ejemplo acá en el apartado de LUT mire que es importante ir cambiando de Lumetri de capas de Lumetri y venimos al LUT creativo y en vez de este le decimos que no queremos usar el 1.5 pues observe que lo tenemos acá es exactamente igual el orden es exactamente lo mismo recomiendo que respeten esa parte de los órdenes para ustedes tener la mayor cantidad de información posible y que al final sea la parte lo último que sería la conversión del espacio de color y pues ahí por encimito lo que sería el LUT que yo les tengo para ustedes para que sea muchísimo más fácil de trabajar porque de no ser así de no ser de que mis LUTs funcionen para SRGB o Rex 709 entonces tendría que tener un paquete de LUTs para Sony con diferentes tipos de conversión de color o de configuración para por ejemplo Canon con diferentes configuraciones para renders diferentes configuraciones entonces sería un caos de muchos tipos de LUTs pero en este caso con dejarlos estos LUTs configurados para que trabajen en un espacio de color SRGB o Rex 709 va a ser muchísimo más fácil para trabajar para todos nosotros ahora ahora ya como vemos cómo sería todo este trabajo en lo que es para videoclips y todo eso vamos a trabajar lo que serían los renders yo aquí tengo un videoclip pequeño de lo que yo he hecho con renders para que veamos bien y cómo sería digamos como la conversión o cómo sería el trabajo con unos LUTs lineales así que vamos a verlo ahora mismo bueno entonces tenemos este plano que tenemos aquí lo tenemos todo limpio para que lo damos todo nuevamente a este lo que yo voy a hacer es crearle un nuevo nodo como he visto anteriormente vamos a darle acá arriba y aquí vamos a dejar las correcciones vamos a crear otro nodo para la compresión del espacio de color vamos a venir acá y vamos a darle en LUT y en este caso vamos a utilizar una nueva sección que es VFX IO y vamos a utilizar el que es de lineal porque el render es lineal a SRGB entonces vamos a ver la conversión del espacio de color ahora de como ya está en un espacio de color SRGB ya es compatible el LUT que tenemos aquí que es lo que hemos hablado anteriormente todos los que tenemos acá y vamos a utilizar el Purple que más me gustó para este plano aquí no vamos a utilizar los LUTs que yo tengo para renders lineales porque lo que hicimos es de que dentro de este flujo de trabajo de aquí en adelante lleve una conversión del espacio de color en After Effects es completamente diferente es por eso que aquí debemos de hacer nuestro flujo de trabajo de la siguiente manera es de después del espacio de color aquí ya aplicamos nuestro LUT que corresponde que sería el Purple que fue que yo utilicé y que más me encantó para este plano me fascinó muchísimo como quedó aquí el resultado y me pareció muy interesante si de pronto quieren utilizar los LUTs lineales aquí dentro de este flujo de trabajo pues entonces ya no tendríamos que utilizar el LUT después de la conversión sino que tendría que ser antes venimos para acá vamos a ver el LUT fallan grajales lineal utilizamos el Purple Filmic y es exactamente la misma el mismo LUT que tenemos aquí o el mismo resultado prácticamente pero pues en este caso pues vamos a ser coherentes con el lujo de trabajo que tenemos aquí explicado en After Effects sería completamente diferente ya vamos para allá y ya saben ustedes simplemente es básicamente venir acá en el apartado de las altas luces quizás bájalo un poquitico recuperar alguna información bueno dependiendo como esté configurado su render pues como trabajar un poquitico más como en las zonas que más necesitan pero pues eso a mí me encantó personalmente este resultado de hecho aquí en el apartado de los LUTs vengo para acá como para que lo damos más chévere por ejemplo los LUTs de contraste me parecen una hay que tener seleccionado este de acá voy a desactivar el apartado de LUT para que no tenga nada los LUTs de contraste son muy buenos para que podamos como darle un cierto contraste como Filmic a nuestros renders porque normalmente siempre vienen bien planos y hay diferentes tipos de como intensidades hay diferentes tipos de tinciones en nuestros LUTs porque aquí tenemos por ejemplo contraste blue aquí abajo tengo un Filmic Contrast Green y aquí podemos encontrar muchísimos tipos de LUTs que podrían interpretar diferentes tipos de emociones o sensaciones a nuestros planos y que verdaderamente ofrecen muchísimas posibilidades para su flujo de trabajo y para lo que quieren interpretar entonces ¿cómo sería esto en After Effects? ojo quédense aquí un poquito más porque al final del video voy a explicarles a ustedes unos tips muy importantes para que los renders y el paquete de LUTs lo puedan exprimir al máximo así que perfecto estamos aquí en After Effects y vamos a importar nuestro plano así que en este caso recuerden tener activado lo que sería el 32 bits para que tengan todo el rango dinámico y aquí sí vamos a trabajar en un espacio un flujo de trabajo lineal no tenemos como mucha mucha diferencia de momento pero vamos a hacer lo siguiente aquí vamos a darle clic derecho nuevo y vamos en el apartado de Adjustment Layer y aquí lo que vamos a hacer es aplicar nuestros LUTs lineales de una vez porque no tenemos que hacer lo que hicimos anteriormente con aplicarle que es Sony que yo no sé qué tuve un pequeño corte con la cámara porque tuve un problemita ahí pero bueno no es alarmante entonces lo que estábamos hablando es lo siguiente aquí ya no tenemos que hacer esa conversión de color como hicimos con Sony que es LUT 3 que es una cosa así como complicada no aquí es muchísimo más fácil porque en el motor de render ya tenemos de que hemos configurado el motor de render como tal para que renderice en un espacio de trabajo sRGB así que de tal manera nosotros no tenemos por qué hacer muchas conversiones simplemente aquí le aplicamos el LUT vamos para el apartado de efectos utility vamos a aplicar el LUT y en este caso yo utilice el Purple el que tenemos acá ah pero recuerden por qué está pasando esto lo que pasa es que el paquete de LUT que estamos viendo acá es el de sRGB aquí tenemos que utilizar el lineal perfecto aquí tenemos básicamente el mismo efecto del color que tuvimos con DaVinci Resolve si por casualidad pasa algo extraño a la hora de visualizar los LUTs correctamente en un render lineal tienen que tener muy presente que esté activado la opción de Linear Workflow si ustedes tienen desactivado esto van a pasar cosas muy raras como esta si ustedes tienen esto así pues ya tendrían que utilizar los LUTs no lineales sino el de sRGB que tenemos aquí y utilizar este el Purple pero en sRGB ya porque hemos desactivado la parte de Linear Workflow ya no tendríamos como un espacio de trabajo lineal pero si volvemos a activar el espacio de trabajo lineal tendríamos que venir otra vez just LUT y trabajar en el lineal es por eso que es importante que tengamos estas partes como bien presentes para no cometer errores en un futuro perfecto entonces aquí entra el estudio Max vamos a esperar que termine de abrir perfecto entonces estamos aquí vamos a darle aquí en clic derecho y vamos a cargar nuestro render vamos a buscar el apartado de los LUTs vamos a darle aquí en Lookup Table y vamos a abrir nuestro paquete de LUTs que corresponden al apartado lineal es muy importante que tengan en cuenta esto porque si no pues va a pasar el mismo problema que tuvimos con After Effects vamos a darle aquí en Purple y aquí es muchísimo más fácil si de pronto van a trabajar con el de pues no entendería por qué la verdad pero pues si por casualidad vienen acá y trabajan lo que sería el sRGB vamos a ver cómo sería es un poquitico más 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 peleado por así decirlo porque va a pasar esto pero tendríamos que venir directamente para Display Correction y decirle aquí que en None y aquí en el Lookup Table decirle que trabajar en sRGB y pues tendríamos lo que tendríamos anteriormente pero son más pasos no lo recomiendo mejor venimos acá le decimos aquí este LUT que en vez de trabajar con sRGB trabaja con el apartado lineal y aquí lo tenemos es súper sencillo mire es prácticamente tener todo por defecto trabajar hacer las correcciones que nosotros queremos decirle por ejemplo aquí en Exposición quizás bajarles un poquitico pero es importante aquí el orden sí es importante también perdón y aquí yo le dije que bajar la exposición vamos a darle 1 0 como estaba y aquí sí vamos a darle en bajar un poquitico de pronto el Highlight Burn para recuperar un poquitico información del rango dinámico vale mire que aquí también el apartado del orden es demasiado importante tener en cuenta el orden es muy importante en esto lo que tenga que ver con los LUTs así que como por último quiero darle un tips para que tengan en cuenta a la hora de hacer un render que puedan aprovechar al máximo los LUTs es importante que si ustedes van a hacer un render realista o por lo menos si es cartoon o lo que sea de que tengan un poco de atmósfera en sus renders de que pueda tener un poquitico más de ambiente que por ejemplo se vea como este apartado como este foco o esta neblina esa atmósfera que se impregne con el ambiente como tal y que como que se tiñen sus colores con el cílico lo que le rodea va a ser de mucha utilidad para que la conversión del color o digamos como la transformación de los colores que tienen aquí en este render sea muchísimo mejor porque de lo contrario por ejemplo yo tengo aquí este render que no tenía ese efecto observemos acá que no tiene ese efecto como de la atmósfera como tal voy a darle aquí el LUT y observen de que el resultado es completamente diferente la verdad que no es lo mismo recomiendo que tengan en cuenta mucho cómo hacer ese tipo de efectos eso normalmente aquí en el apartado de rendering en environment ustedes lo pueden lograr aquí en el apartado de atmósfera aquí tenemos alguno que sería como el el V-Ray Environment Fog o que sería el V-Ray Arial Perspective investiguen mucho sobre estos dos eso también lo vamos a ver mucho más adelante pero pues si de pronto tienen afán investiguen sobre estos dos tipos de efectos para las atmósferas que es básicamente lo que yo hice para poder tener ese resultado que la verdad da mucho 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 para nuestros renders y para transformar los colores y para hacer mucho para darle un estilo como más cinematográfico a nuestros renders la verdad que ayuda bastante así que eso es todo recuerden que el paquete de LUT se los dejaré aquí en la descripción del video se los dejaré a ustedes da un precio especial por un corto tiempo así que aprovechen lo más rápido que pueda espero que sea de gran utilidad por favor etiquétenme cuando tengan un render un video lo que sea que hayan utilizado mis LUT porque me encantaría observar lo que ustedes han hecho lo creativo que han sido para poder interpretar su continuo audiovisual y transmitir la emoción que ustedes deseaban así que cualquier cosa estaré muy pendiente en la descripción del video está todo aquí en la caja de comentarios también está por si de pronto quieren preguntar algo o pueden ir al grupo de Telegram que tengo aquí también en la descripción del video que me pueden preguntar lo que sea es más fácil comunicarse conmigo desde ahí no olviden de suscribirse activar la campanita nos veremos para el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!